Ey yo, ya te la sabes que no, es el Nolasco Music, es el Gotti, sentimiento callejero La segunda versión, Saltillo 844 Yo, yo quería de tu amor, pero solo se rompió Tal vez no te diste cuenta Yo, yo quería de tu amor, pero todo se rompió Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo, solo sé que yo Yo, yo quería de tu amor, pero todo se rompió Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo No puedo perdonar todo lo que tú me hiciste, una gran desilusión, mil errores cometiste Trataste con mi corazón a acabar, y mira como todo se te vino a regresar Y no creas que yo te estoy mintiendo, y es que por tus mentiras tus besos fueron saliendo Estoy desapareciendo de mi vida, yo a ti te quería, puta hipocresía Tú ya no eres mía, pero ahora va la mía Pensaste que solo me iba a quedar, ahora ando tirado, perdido, no me busques más Valoran si alguien te dice te quiero, no hagas caso que soy mujer Yo, yo quería de tu amor, de tu amor, de tu amor Pero todo se rompió, se rompió, se rompió Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo, solo sé que yo Yo quería de tu amor, de tu amor, de tu amor Pero todo se rompió, se rompió, se rompió Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo Yo quería de tu amor, pero tú me fallaste Dijiste siempre juntos, creo que eso ya lo olvidaste Me tienes como loco pensando en ir a buscarte Y tú con otro vato que según ya me olvidas Yo quería de tu amor, pero ahora se esfumó Me dejaste como loco, creo el culpable aquí fui yo Y ahora me dices que me quieres, pero que es lo que prefieres Dijiste que todo tu mundo se acaba, que yo tengo todos los poderes Pero no te creo en nada, para mí no importas ya Solo fumo pa' olvidar, por favor no vuelvas ma' Yo, 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 yo quería de tu amor, pero todo se rompió Yo, 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 yo Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo Solo sé que yo, 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 yo Yo quería de tu amor, de tu amor, pero todo se rompió Tal vez no te diste cuenta, pero solo sé que yo Solo quería tenerte tus besos, quería tener tus caricias Porque te fuiste mujer, me dejaste solo con una herida muy fuerte Todo plasma en mi mente ardiente Si tú no estás, dime quién me dice, detente Me quito la venda de los ojos y miro hacia enfrente Porque ya no te quiero ver, todo se borró de mi mente Ahora prefiero estar solo tomando en mi cuarto Grito a los cuatro vientos que te vayas y no vuelvas jamás Nuestro amor se fue rápido como estrella fugaz Siento que el corazón ya no quiere ni latir Si estabas aquí a mi lado y solo viniste a mentir Y destruiste el sentimiento y todo quema por dentro Y todo quema por dentro Sentimiento callejero